Ahora sí está un poco delicada porque la verdad sí ha existido, ha habido dengue y casos y entonces pues la verdad estamos hablando de la Secretaría de Salud para que nos dé un apoyo a fumigar toda la área para evitar erradicar el mosquito. ¿Cuántos casos ha detectado aquí en esta zona? Pues más o menos tenemos como cuatro. ¿Como cuatro? Más o menos. ¿Niños y adultos por igual? Sí, parejo, sí, lo es lo que da. No les ha dado, a muchos no les ha dado dengue hemorragico, sino el estable, lo que es el dengue normal. ¿Y el año pasado se veía esta cantidad de casos o es igual? No ha sido igual. Pero sin embargo se requiere mala presencia de... Mala presencia de la Secretaría de Salud, fumigación y tanto en casas como en prácticamente lo que es la área de calle y eso. La última vez que ellos pasaron, ¿cuándo fue? Fue el año pasado, ¿ah? El año pasado. ¿Pero en esta semana no ha pasado? No, no, no ha pasado. Ok, entonces... No, le estamos solicitando que a ver si nos pueden apoyar. No, 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 no Gracias.